Y gracias por su asistencia. Esta es la segunda sesión de un ciclo que durará hasta noviembre, titulado Sintonías Culturales, que coordino por encargo del Centro Blanquerna, de Farrán Mascarell y Gabriel Planella. Lo que se trata es de mostrar cómo a lo largo de los siglos han existido sobre todo sintonías, algunas disintonías en la cultura, pero sobre todo sintonías. Y ninguna sesión está dedicada a contrastar las sintonías culturales con otros avatares históricos. Pero como subtexto, pues ahí queda, o como contexto, ahí queda. La primera sesión tuvo lugar hace 15 días sobre los reyes que escribieron o mandaron hacer, componer obras de historia, de ensayo o incluso poesía. Alfonso X el Sabio, Jaime el Conquistador y Peral Sarimuniós. Y que es un caso muy insólito en Occidente, encontrar reyes que escriben. Y pues analizamos las similitudes, las diferencias, los motivos, etc. Para mí fue muy interesante que soy el primero que aprende mucho en estas sesiones. Hoy, en esta segunda, vamos a centrarnos en Juan Buscay, su amigo Garcilaso de la Vega, como introductores del Renacimiento en España, en las culturas hispánicas. Hablaremos del concepto de amistad, hablaremos de los ideales, del cambio de ideal, del ideal medieval, del caballero al héroe antiguo, muy idealizado, pero al héroe mitológico. Y hablaremos de la recepción del Renacimiento en España, etc. Y para ello contamos con dos personalidades excepcionales. Son Alberto Blecua, al que yo conocí en los claustros de la Universidad de Barcelona. Y que nadie mejor que él, creo, para hablarnos de esta amistad y de esta época. Y Miquel de Palón, que es uno de nuestros mejores escritores y poetas y hombre de una vastísima cultura. Bueno, pues casi sin más preámbulos, siempre intentamos aquí empezar a focalizar en dos personajes o en una pareja. Por ejemplo, dentro de 15 días, José Enrique Doménez y Manuel Lucena hablarán de una pareja que se lleva un siglo, pero son el Tirán y el Quijote. Pero son una pareja también y se puede hablar muchísimo, muchísimo de ellos. Pero siempre a partir de estas parejas intentamos ampliar el foco a toda una época y dar unas pinceladas sobre la realidad cultural de aquel momento. Bueno, así que ellos han decidido que primero hablar a Miquel de Palón y después a Alberto Blecua y después entraremos en un diálogo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Chebibro de Sala y a Blanquerna por esta invitación. Bueno, en realidad he pedido yo hablar primero por una simple razón, por un simple motivo. Es que el doctor Blecua es un especialista en lo que vamos a tratar aquí y yo soy un simple lector. Con lo cual habrá aquí un desfase que me obliga a hablar primero porque seguro que lo que yo voy a decir él lo sabe perfectamente y en cambio si hubiera hablado él primero ante la posibilidad de que dijera lo que yo iba a decir pues a mí me quedarían menos recursos para continuar. Debo decir también que cuando Xavier me propuso esta venida y me dijo que el debate se producía con el doctor Blecua me produjo un cierto sabor a Magdalena de Proust porque Blecua era un hombre que yo oía con frecuencia en casa de mis padres, en la mesa, porque su padre y el mío compartían docencia universitaria hace bastante tiempo ya y yo recuerdo que de Blecua siempre se habló con mucho afecto, cosa que tiene su valor en el ámbito universitario donde como todo el mundo sabe, pues como en todas partes hay un poco de todo. Bueno, yo me he preparado un pequeño escrito que voy a leer a continuación. En la dedicatoria a la duquesa de Soma del segundo libro de poemas, Juan Boscan menciona el encuentro con el embajador de Venecia. Dice Juan Boscan. Estando un día en Granada con el navajero, tratando con él cosas de ingenio y de letras, me dijo por qué no probaba en lengua castellana sonetos y otras artes de trovas usadas por los buenos autores de Italia. Y no solamente me lo dijo así, livianamente, más aún me robó que lo hiciera. Partíme pocos días después para mi casa y con la largueza y la soledad del camino fui a dar muchas veces con lo que el navajero me había dicho. Así comencé a atentar este género de verso, en el cual hallé alguna dificultad por ser muy artificioso y tener muchas particularidades diferentes del nuestro. Pero después, pareciéndome quizá con el amor de las cosas propias, que esto comenzaba a sucederme bien, fui poco a poco metiéndome con calor en ello. Pero, más esto no bastará a hacerme pasar muy adelante si García Lasso, con su juicio, el cual no solamente en mi opinión, más en la de todo el mundo, ha sido tenido por cosa cierta, no me confirmara en esta mi demanda. Y así, alabándome muchas veces este propósito y acabándome de aprobar con su ejemplo, porque quiso él también llevar este camino, al cabo me hizo ocupar mis ratos en esto más fundadamente. Aquí termina Boscan. Por ampliamente significativo, este es uno de los textos más obligadamente citados por los historiadores y cronistas en la introducción del petrarquismo, de hecho del Renacimiento, en las letras españolas. La amistad entre Boscan y García Lasso está documentada. Decisiva parece ser la estancia de ambos en Nápoles, donde el contacto directo con algunos artífices intelectuales del momento afianza la fascinación por el nuevo universo poético propiciado por Petrarca en primera instancia, pero también por San Nazaro, Ariosto y por la recuperación de los poedas latinos, Virgilio, Horacio, Catullo y quienes toman temas y retóricas. La política es el mecanismo que en aquel tiempo une a los intelectuales de países diversos. Es lo que ayuda a la transmisión de las artes, en gran parte a cargo de poetas militares o militares poetas y de diplomáticos en el mismo ámbito. Ténganse presentes Aldana, Arcilla, Cervantes y en menor medida López de Vega y Calderón, casos de estos últimos en que la aventura de armas parece haber sido algo exagerada por cronistas posteriores. Atendiendo a la evolución que ha llevado el estamento militar a su condición actual, al observador de hoy le puede parecer paradójico que la guerra fuera transmisora de cultura. Boscan pertenece a la diplomacia, habiendo desempeñado diversas misiones y cargos, entre ellos el de preceptor del futuro gran duque de Alba. Y Garcilaso pertenece a la milicia. Muere a los 30 años de edad en el asalto a la fortaleza de Lemuyi, asistido por Francisco de Borja. La apuesta de Boscan y Garcilaso abarca el conjunto de aspectos de la poesía, significativos de los cambios que sacuden la Europa del momento. Son de destacar el estilo y los contenidos, donde los temas populares, burlescos, épicos y religiosos pierden presencia en favor del paganismo clásico por una parte, por otra, del concepto y la interiorización de los sentimientos. En este punto parece crucial el gusto de ambos por la obra de Ausías Marc, autor de una poesía despojada de elementos paisajísticos y bucólicos y enfocada a la futileza del amor y la fugacidad de la vida, en definitiva, al conflicto con la muerte. Importante resulta también el aspecto técnico y merece la pena situarlo en el contexto geopolítico. Cuando en castellano se habla de endecasílabo, se entiende a una característica común con el italiano. La mayoría de palabras y, por ende, de rimas son llanas, en contraposición con el provenzal y el francés, donde predominan de forma aún mayor las agudas. Por mera facilidad práctica, y tal como saben los alumnos de bachillerato o de lo que sea equivalente, el endecasílabo se cuenta en español sobre las sílabas naturales si la terminación es llana, añadiendo una si es grave y quitándola si es esdrújula. De ahí que por la misma afinidad lingüística respectiva y también por la geográfica, en catalán se midan los versos como en francés, tomándolo ambos del provenzal, y el equivalente del endecasílabo italiano sea el decasílabo, con idéntica medida, pero contado de manera diferente, o sea, hasta la última sílaba acentuada, sin añadir ni restar nada, independientemente si se trata de una última palabra aguda, grave o esdrújula. Algo parecido ocurre con el mayormente monosilábico inglés. Tanto en la poesía española como en la catalana, el cambio representa un camino de afianzación de las características propias que con las evoluciones pertinentes, en esencia, ha llegado hasta nuestros días. La diferencia no está solamente en la manera de contar, sino en la distribución acentual. Dando por principio que el endecasílabo o decasílabo lleva acento en la décima, en la tradición provenzal y catalana, con el paradigma de Ausis Marga la Cabeza, se adopta el denominado sáfico, con acento en la cuarta y cesura, y en la tradición italiana, importada por Garcilaso y Boscan, el llamado heroico, con acento a la sexta. Aceptando la transposición de la manera de contar de la métrica extensiva a la intensiva, operación que siempre me ha parecido discutible, ambos modelos tienen un punto común en el denominado pentámetro yámbico, o sea, el verso con el acento en todas las sílabas pares, con la posibilidad de cambiar el primer yambo por un troqueo, acentos en primera, cuarta, sexta y octava. Los estudiosos señalan la flexibilidad y las mayores posibilidades expresivas del étnicasílabo italiano, aunque si se envía la cesura, son las mismas que el sáfico, permitiendo en el primer caso otras opciones acentuales, dos anapestos y dos yambos, acento en tercera, sexta y octava, y en el segundo dos yambos y dos anapestos, segunda, cuarta y séptima, o tres táctilos y un troqueo, el llamado de gaita gallega, en primera, cuarta y séptima. La colaboración de los dos amigos va más allá de la mera complicidad intelectual y estética y se constituyen en transmisores de la operación programática del movimiento. ¿Cuáles son los textos canónicos del Renacimiento? Al margen de las grandes contribuciones literarias que trascienden al hecho en sí, la divina comedia y las obras de Petrarca y Boccaccio a la cabeza, presumo algún consenso para apostar por la traducción de los diálogos de Platón de Ficino, con los comentarios, para la filosofía, base del segundo neoplatonismo, el corpus hermeticum para el humanismo esotérico, la hipnerotomaquia polifili de Colonna y Manugio para la iconografía, el príncipe de Maquiavelo para la institución monárquica y su discurso sobre la primera década de Tito Livio para la republicana, y el cortesano de Castiglione para la sociedad dirigente. Desconoce si hay algún estudio específico sobre el mecanismo a través del cual García Lasso escoge este último tratado para hacérselo conocer a Boscán e incitarlo a su traducción, requerimiento que éste acepta. Si se trata de algo deliberado atendiendo a las necesidades más perentorias para la evolución de la corte española, o si hay poco más que inmediatez del gusto y fascinación personales. Sea como fuere, Boscán le devuelve a García Lasso el invite o le reconoce la deuda y el círculo se cierra con la colaboración del poeta Toledano en la edición española del cortesano, que incluye las dos dedicatorias a doña Jerónima Paloba de Albogávar, la de Boscán más diplomática y laudatoria y la de García Lasso especialmente interesante por contener envueltas en elogios al traductor declaraciones programáticas de la nueva tendencia que se trata de impulsar, con especial referencia a lo que puede conllevar como elemento cohesionador de la lengua española. Bueno, en este punto tenía pensado leer algún fragmento, pero si acaso lo hago más adelante. Me parece interesante la costumbre de la época de traducir no solo los nombres, sino también los apellidos, y la lina de latinizarlos o helenizarlos a conveniencia de aspiración intelectual, por ejemplo, Svarsdert, literalmente Tierra Negra, se convierte en Melanchthon. Así, los Borja, son en catalán los Borgia, en Italia los Borgia, Buscán no tiene problemas para llamarse Boscán, y se refiere a Castellone y a Navagiero como Castellón y Navajero. Algo impensable en la actualidad, cuando nos repugna leer, por ejemplo, introducciones de Estándal, Julián Sorel. Y, por supuesto, a nadie que no participe en un programa de humor se le ocurriría hoy hablar de Donaldo Triunfo. El hecho denota la relativización y la consecuente flexibilidad de la idea de hacer un todo indisoluble de los valores del territorio y los del idioma. La facilidad de asimilación se produce en los dos sentidos. Con el objeto de integrarse, el extranjero no tiene conflicto en renunciar a su uso onomástico doméstico, de la misma manera como los que le acogen no tienen problema en aceptarlo. Podría ser objeto de una discusión más amplia si ello significa que en aquellos tiempos el territorio pasaba con más propiedad que ahora por encima de los individuos. Como dijo el moralista, el sabio natural no dice esta tierra es mía, sino que dice yo soy de tal sitio. La globalización no es un invento moderno, sino un simple cambio de escala del fenómeno. Merece la pena destacar un tercer poeta implicado en la difusión de la nueva tendencia. Diego Hurtado de Mendoza, nieto del marqués de Santillana, hermano de María Padilla, la esposa del comunero que continuó la revuelta hasta tener que exiliarse en Portugal. La esposa, no Juan de Padilla, a quien cortaron la cabeza. Amigo de Teresa de Jesús, representante de Carlos V en Trento, gobernador de Siena y acusado allí de corrupción, protector de Tichiano y de Basari y el mismo poeta notable en la línea de Boscan y Garcilaso. Ante tan importante ampliación de recursos expresivos, lo que se podía considerar una revolución poética de Garcilaso, Boscan, Mendoza, etc., no faltó la reacción adversa, aunque como con cierto señal a la mayoría de historiadores, no muy virulenta. El paradigma es Cristóbal de Castillejo en su reprensión contra los poetas que escriben en verso italiano. Dice Cristóbal de Castillejo. Bien se pueden castigar a cuenta de anabaptistas, bueno, en este caso es curiosa la acepción de los anabaptistas, la mención de los anabaptistas, porque en aquel momento, efectivamente, los anabaptistas tenían problemas militares con Carlos V en los países, en Flandes y en ciertas partes de Alemania, pero a la vez anabaptista significa bautizado dos veces, con lo cual aquí hay la doble acepción del término. Pues va a empezar. Bien se pueden castigar a cuenta de anabaptistas, pues por ley particular se tornan a baptizar y se llaman petrarquistas. Han renegado la fe de las trovas castellanas y tras las italianas se pierden diciendo que son más ricas y lozanas. Dios de su gloria a Boscan y a Garcilaso, poeta, que con un no pequeño afán y por estilo galán sostuvieron esta seta. Contentados se mostraban y claramente burlaban de las trovas españolas, canciones y villancicos, romances y cosa tal, arte mayor y real y pies quebrados y chicos y todo nuestro caudal. Y en lugar de nuestras maneras de vocablos ya sabidas, en nuestras trovas caseras, cantan otras forasteras, nuevas a nuestros oídos, sonetos de grande estima, madrigales y canciones de diferentes renglones, octava y tercera rima y otras nuevas invenciones. Tendemos a ver el fenómeno de la resistencia ante la novedad como propio de nuestro tiempo, pero se ha producido en todas las épocas la negativa a aceptar lo procedente del extranjero, la manera de verlo como un atentado destructor de lo que se considera genuinamente propio. Los contemporáneos de Boscan y Garcilaso que se oponen a la importación parecen no tener en cuenta que buena parte de lo que defienden como esencia inalienable proviene a su vez de otras tradiciones, de Grecia, de la Biblia, de la Roma Antigua, del mundo islámico. Por otra parte, a quien se le ocurría hoy poner en duda que el endecasilo con acento en la sexta pertenece a lo más auténtico de la poética de las letras españolas. Lo que hoy es invasión mañana será tradición. Por otra parte, vista en conjunto su trayectoria y su obra, Castillejo no es un reaccionario, ahora diríamos, trolita y casposo, ni mucho menos. Ni mucho menos. Y su actitud intelectual aparece como una alternativa a la de los petrarquistas dentro del Renacimiento en su conjunto. Se ha señalado que lo que le preocupa en realidad es la pérdida de identidad del idioma como fundamento territorial distintivo y por lo tanto de hegemonía y de prestigio, pensando en la expansión con las Américas. Una cuestión que me parece bastante actual por otra parte. La forma de modernidad representa el Renacimiento en España parecen indesligables del papel de España en el contexto europeo. Ante la consolidación del luteranismo en el centro y el norte de Europa y otros movimientos afines, Jus en Praga, Calvino en Ginebra, Jansen en Port Royal, ante el cisma anglicano a cargo de Enrique VIII, el Vaticano, subido en presiones, dudas y contradicciones internas con las pugnas pertinentes, deberá perpetrar un atrenceramiento y acorazamiento, cerrazón al cabo y al fin, del concilio de Trento, con lo que se consolidará la partición entre católicos y protestantes. Las éticas personales y sociales de una y otra opción determinarán las formas de progreso que han marcado desde entonces las idiosincrasias de los países nórdicos y de los mediterráneos. Garcilaso y Boscan, con esto a cabo, dejan una herencia formal, estética y de contenidos muy abierta, pero más cercana al paganismo greco-latino que al integrismo católico posterior. La herencia formal no ha sido desdeñada en la posteridad, sino que se ha instituido como modelo. Pertenece a la especulación qué habrían podido ser la herencia estética y de los contenidos en otro contexto ideológico, religioso y moral. Y nos podemos preguntar hasta qué punto su lectura y uso como paradigma ha estado lastrada por una determinación histórica demasiado levítica, inmovilista y cerrada. Yo de momento lo dejo aquí. Gracias. Yo tenía tomadas unas notas y había traído unos libros que ahora explicaré y me los he dejado creo que en el hotel o preguntando dónde estaba el 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 me parece que lo he dejado allí. Bueno, yo os voy a contar os trataré de tú el tú humanista de la amistad. ¿Por qué estoy yo aquí? Y porque la vida, claro, te lleva por caminos que no sabes a lugares que tampoco sabes. Por ejemplo, ¿quién me iba a decir que yo estaba en Blanquerna a los 75 años? Pues nadie en el mundo y cuando hice la tesina en el año en el 62 y la hice sobre un cancionero manuscrito de París el 372 porque la intención de mi padre era que los alumnos que hicieran tesinas hicieran cancioneros y hacer una gran colección de la transmisión de la poesía manuscrita porque una cosa son los impresos y otra cosa son las transmisiones manuscritas que son inmensas y por ejemplo si Quevedo reunir a Quevedo la poesía de Quevedo primero te la tienes que saber de memoria y luego irte a todas las bibliotecas que tienen cancioneros y buscar si allí está un texto de Quevedo y con qué variantes está y eso es muy laborioso y al mismo tiempo pues te explica lo que es una transmisión poética que no se parece nada a la actual casi hay prácticamente hay poetas que no publicaron en vida bueno no se publica en vida Garcilaso no publica en vida Boscan se muere antes de publicar en vida cuatro poemas en el cancionero general de 1514 que por cierto me parece muy raro que Boscan hubiera nacido después de antes de 1590 y tantos las fechas no se saben las fechas ni el nacimiento la muerte sí se sabe perfectamente y donde ocurrió en Perpiñán y tal pero el nacimiento no se sabe yo creo que Boscan debió nacer unos tres o cuatro años antes de lo que se dicen los 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 biógrafos porque publicar en el cancionero general de Valencia de 1514 la segunda edición publicar allí unos ocho poemas es muy raro para un chico joven es rarísimo también Garcilaso yo creo que no nació en 1501 es la fecha que dan y daban antes el 3 luego han dado el 1 pero no están no hay un documento en Toledo que ratifique el nacimiento de Garcilaso es rarísimo que faltan los los documentos del 93 del 99 probablemente Garcilaso nació hacia el 99 él fue hallo del duque de Alba un hallo pues no tenía que ser muy mayor que el que el que el que el que servía pero Boscan fue hallo del duque de Alba de don Fernando del que hay un elogio estupendo en la égloga segunda de Garcilaso cuando habla de la casa de Alba y allí habla de sus maestros quienes fueron los maestros del duque de Alba que hicieron ese cortesano ejemplar en armas y letras pues fueron Ray Severo era un siciliano que fue maestro del duque de Alba y un joven exquisito refinadísimo estupendo tal que se llamaba Boscan es un orción de casilabos estupendos con ese elogio del amigo porque es lo que eso es lo que tienen los dos amigos que se van elogiando unos a otros con un cariño y un respeto intelectual inmenso y además hay que pensar que son ellos tienen una formación humanista muy buena ellos estudian con Marineo Siculo que no es una vulgaridad hay una carta de Boscan en latín estupenda a sí a Martes de Anglería no a Marineo Siculo en un latín de esos de humanista refinado exquisito se daba ancoba unos a otros constantemente y amigo tal querido admirado tal pero pero bueno pero eso lo hace que tiene una formación muy buena tanto es así que cuando la viuda de Boscan que dicen que ha publicado ella la la edición del 43 Boscan muere en el 42 que había no llega a corregir los pliegos enteros de la edición estudió las variantes y esto y entonces la viuda dice que ella que ha entregado las obras y menciona las obras de Boscan y las obras de Boscan no coinciden con las obras de Boscan del texto del 43 sino que coinciden con un manuscrito que había sido de la Stanosa el amigo de Gracián y Gallangos es un manuscrito de la nacional estupendo donde está casi toda la obra de Boscan en redacciones anteriores y luego menciona allí dos eglogas cuando lo que está en la edición son tres eglogas menciona otras partes y luego menciona algo que no está en Boscan que es la tragedia de Eurípides de Ifigenia que en el capítulo de amor allí sí que se menciona el caso al final en 50 versos de la muerte de Ifigenia debía tener un manuscrito muy parecido a la Stanosa que tenía allí incluía las obras la Ifigenia de la traducción de Boscan eso para por contar algo así que parezca una novedad no has hablado que es algo que es extraordinario en 1543 se publican dos libros importantísimos uno para la ciencia y otro para la poesía española el de la ciencia es bastante más importante porque es el de revolutionibus de Copérnico en el año 43 es muy curioso porque es una revolución poética y una revolución científica y allí Boscan en el prólogo del libro segundo traza el mejor manifiesto que se ha hecho de la poesía española muy importante porque te da además la fecha es en septiembre del 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 cuando se casa Carlos V que se casa en Sevilla y se pasa un año luego en en Granada donde tiene el palacio ese maravilloso que es estupendo y es una mezcla portentosa de lo árabe por una parte y luego lo que es el renacimiento es curiosísimo esa simbiosis de esto y ese prólogo de Boscan es estupendo porque allí Boscan dice o me parece seis o siete veces que él ha sido el primer inventor del texto que son los primeros inventores de las cosas los libros famosos son los inventores y Boscan quiere pasar a la posteridad como primer inventor de el el de casílabo en España el primer inventor fue Santillana con los sonetos fechos al itálico modo que Boscan no podía desconocer porque Garcilaso había leído porque lo tenía de la familia claro son familias muy ilustres tanto Boscan como Garcilaso Boscan es ilustrísimo tiene sus antepasados tienen el castillo de Cubilles que se lo había regalado Fernando el Católico o sea que no es una broma son personas de 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 gran poderío económico y social y y Garcilaso pues toda la familia fijaos con su madre la señora de Batres y todos estos con los Pérez de Gudumán con los Mendoza una familia de intelectuales y es imposible que Boscan no conociera los sonetos al itálico modo eso porque Garcilaso los conocía lo que pasa que es verdad Boscan gracias a Navallero pues quiere importar y lo hace no lo hace muy bien pero no lo hace mal porque nosotros no nos damos cuenta de lo que es pasar del arte mayor porque lo que Boscan no se entera bueno quien no se entera se cree que es una lucha contra el octosílabo y lo que es una lucha contra el arte mayor el do de casílabo que desaparece lo de casílabo desaparece a mediados del XVI yo con todo esto pues me he dedicado a la poesía del XVI hice la tesina sobre un poeta de allí Gregorio Silvestre que es un gran poeta que no lo he publicado he publicado dos artículos eso sí y allí aprendí a leer la poesía del XVI entonces pues eso me llevó a conocer las diferencias y los matices y el octosílabo no murió en absoluto el octosílabo al revés triunfó en el romancero en el romancero nuevo con bueno y en el teatro lo que hace Lope es reincorporar otra vez el octosílabo al teatro frente al resto del teatro europeo el teatro europeo está trabajando todavía con moldes pues diríamos arcaicos y lo que tiene el teatro español es la polimetría y eso es lo que es importantísimo cada género tiene va dedicado con una con una unos contenidos determinados y lo de Lope es genial lo del arte nuevo es extraordinario decir para qué sirve cada cada estrofa las décimas son buenas para las quejas son los tercetos para cosas graves pues todo eso viene de Garcilaso porque los tercetos graves son los de Garcilaso en las elegías y sobre todo la elegía la muerte de un Bernardino de Toledo que es admirable y me voy perdiendo ahora de lo que estaba diciendo pero reincorporo esto eso es lo que ocurrió entonces el octosílabo siguió vivo y con una vitalidad inmensa hasta Machado y Juan Ramón la defensa del romance y el octosílabo lo que murió fue la la copla de arte mayor eso había pasado ya antes con la cuadernabía la cuadernabía en cuanto se hace parodia con el libro de buen amor desaparece y está sustituida por el arte mayor la copla de arte mayor y cuando la copla de arte mayor comienza a fracasar es cuando aparece el endecasílabo y las coplas de arte mayor yo hice un catálogo yo de un curso en Málaga hace muchos años sobre la transmisión poética del 16 y del 17 y entonces me hice un catálogo de todos los impresos poéticos de 1500 a 1630 1630 porque me cansé tendría que haber seguido un poco más lo ha seguido ahora uno de Córdoba y esto lo he publicado en el homenaje a a Carreira Antonio Carreira y entonces ahí pues se va viendo exactamente qué es lo que se publica en un momento determinado y la copla de arte mayor desaparece hacia 1550 y tantos pero no del todo unos casos misteriosos tú lo sabes bien esto Juan de Padilla el cartujano tiene los triunfos de los apóstoles y la vita criste que están en coplas de arte mayor que tuvieron mucho éxito en su momento se publicaron mucho y yo pensaba que a raíz de 1560 o así ya desapareció y en 1605 y 1610 se vuelve a editar la 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 vita criste y yo creía que era que procedía de los pliegos sueltos yo compré un pliego suelto de 1670 y tantos que pone vita criste Juan de Padilla vita criste y lo abres ahí y no es la vita criste de Juan de Padilla es la de Diego Sánchez de Badajoz la pasión la pasión trovada de Diego Sánchez entonces yo pensaba que estos textos de 1605 5, 1610 eran también como la pasión trovada de Padilla y no era el texto original y en gótico algunos y otros en redonda en romana en 1605 fue rarísimo y quería escribir un artículo sobre eso y yo estuve viendo los ejemplares en la nacional y es interesantísimo cómo pervive en 1605 en dos ediciones la 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 vita criste ¿no? bueno pues eso es es que la historia de la métrica es fundamental la historia de la forma es básica cada momento determina pues lo que va a hacer luego es la lengua poética a Garcilaso lo mata Góngora Garcilaso se publica muchísimas ediciones comentado por el brocense en el 74 con muchas ediciones del brocense posteriores en el 69 ya aparece divorciado de Boscan hay un artículo de River sobre el Garcilaso divorciado de Boscan y en el 74 probablemente la edición del 69 de Salamanca donde está solo el Garcilaso allá esa debe estar hecha por el brocense y en el 74 el brocense lo publica con los comentos muy buenos espléndidos de las fuentes con añadidos además de manuscritos y comenta el brocense y luego comenta Juan de Mena para sacar dinero para la universidad esto es para que lo compren los escolares lo de Mena está escribiendo hay que publicar inmediatamente porque comienza el curso y se podrá vender el Mena comentado Mena es el primer poeta comentado en el 99 lo comenta Hernán Núñez el comentador griego muy bien comentado y se siguió publicando hasta mil mil quinientos sesenta y tantos en Alcalá las últimas de Mena es que todo esto es importante ver todos esos procesos de recepción de unos textos determinados y solo se puede saber cuando estudias minuciosamente cada tradición ¿no? y ahora una vez si Herrera publica Garcilaso en el 80 los comentarios contra el brucense y además le dice que el brucense le ha robado y tal y es mentira y no va contra el brucense y Herrera está haciendo otro comentario distinto es un comentario de tipo poético retórico haciendo un análisis de qué es lo bueno de Herrera y qué es lo que no se debe hacer es un modelo para poetas para que los poetas sepan cuál es el arte de la poesía hay que imitar a tal hay que imitar esto no esto no se evita y luego a partir del 12 que todavía se publica el brucense se deja de publicar Garcilaso como obra el brucense es del 12 la última el 12 aparece van a aparecer y se van a difundir ya las soledades y el polifemo el que acaba con Garcilaso es Góngora evidentemente y solo en 1655 se vuelve a reeditar las obras de Moscán y Garcilaso que habían desaparecido en el 69 y esa edición es muy interesante porque se titula los tiernos amores de nuestros antepasados los tiernos de nuestros abuelos los tiernos los amores de nuestros abuelos ¿cómo puede ser eso? y es que ese texto del 60 y tantos no es del 60 y tantos es un resto de una tirada de ejemplares del 1550 y tantos que no se vendieron en Amberes y en el siglo XVII lo recogen y les cambian el pliego inicial y lo publican pero exacto son los viejos pliegos pero lo que es curioso es el título de los tiernos amores de nuestros abuelos es maravilloso porque es el deoclasicismo la sensibilidad digo esto porque ahora vuelvo al ejemplar que yo tengo que me regaló Diego Gómez Flores que era un gitano de Estrasburgo simpaticísimo que tenía una librería en la calle La Paja que tú le has comprado y tú también le compraste no a Diego y Diego me regaló este ejemplar que está sin portada le faltan folios y tal pero tiene un interés enorme porque tiene las notas primero es el ejemplar de de Fontanella el poeta catalán Fontanella de Fontanella de Fontanella está la firma perfectamente porque Albert Rosig me pasó a través de una amiga las firmas de autógrafas de estos y es seguro pero no tiene notas de Fontanella que eso habría sido muy interesante pero en cambio tiene notas de un lector catalán de 1780 o así que va apostillando que va apostillando a Boscan a Garcilaso no pero a Boscan sí y va escribiendo en los ladillos va poniendo notas entonces es el mejor lector que ha tenido en su vida Boscan por decir oh qué bueno sobre todo en el Leandro en el Leandro que a don Marcerino le parecía lo mejor y es muy bueno y leía oh quien es el que lea esto no se enternece y entonces me ha ponido pero con de varias líneas lo tengo publicado también lo aproveché y así hombre hay que sacar jugo a los libros que te regalan o que compras y si puedes sacar una nota pues sacas una nota y salía y un lector del 19 un positivista está leyendo el ejemplar este y entonces va poniendo notas a las notas de este todo lo contrario dice para y dice jaja quien no se enternece y pone jajaja y otro pone y dice ah bobos bobos es maravilloso porque es dos mentalidades viendo dos lectores distintos uno del 18 y otro del 19 es curiosísimo y os lo he traído por enseñarlo y lo tengo no sé dónde bueno no ese lo tengo lo tengo en la bolsa en la habitación del hotel porque digo no puede ser que lo pierda porque no vale absolutamente nada pero ahora como el artículo que he escrito yo ya vale ya vale más hombre lo que hablábamos hablábamos es que están los libros tirados de precios y ahora se puede comprar el Soler y Jack tenéis los libros un libro de 1550 bueno 60 euros que se dice pronto ¿no? todavía compré las obras de de este jesuita mallorquín que es el patrón no precisamente de los mallorquines que sería es un santo no me acuerdo ahora ¿eh? sí la primera edición del 13 la del 13 me parece no la habían vendido me parece que me costó 100 euros o 70 y tantos euros vamos una cosa maravillosa os aconsejo que compréis libros para el futuro de vuestros nietos si me permite iniciamos un poco el el diálogo una pregunta que no estaba en el guión que os mandé pero que me intriga ¿eh? sí y es ¿hacia dónde se va este? bueno es en la conquista de México de Hugh Thomas hace una semblanza bastante extensa de Hernán Cortés y dice él se tomaba a sí mismo por un príncipe del renacimiento por un príncipe del renacimiento se tomaba a sí mismo no era una persona de gran cultura pero tenía la suficiente como para haber asumido el ideal las formas y las maneras de un príncipe del renacimiento ¿cómo se explica esto? porque Cortés nace antes de Buscán y Garcilaso nace unos años antes estaba ya impregnado había un espíritu digamos ya nuevo en España que concordaba con el con el renacimiento italiano o es una invención de Hugh Thomas cosa que me extraña porque es un historiador bastante o muy solvente no lo sé chico pero lo que ocurre es que el renacimiento trae todo un pasado donde los capitanes son héroes y son casi príncipes ¿no? y más un conquistador se ven reflejados en toda la tradición clásica de los conquistadores pero el primero ¿quién es el gran hombre de armas y letras? pues César ¿no? bueno Alejandro Magno también pero en fin el primero de verdad de verdad es Julio César que es el modelo del perfecto por una parte caballero y por otra parte escritor este modelo ya estaba este modelo ya estaba y había circulado por toda Europa este modelo o a lo mejor es que el renacimiento tampoco es un fenómeno tan repentino y tan rompedor es decir de acuerdo que hay momentos culminantes pero por ejemplo Ausia Smart mismo no es un autor del renacimiento de hecho ¿podría serlo? podría serlo y además fíjate que Garcilaso lo había leído muy bien parece ser que sí traduce el amor amor un hábito vestido y luego y como la tierna madre que el doliente hijo esas comparaciones ausias marquianas y además él conoce bien el catalán hay en un soneto de Garcilaso que se menciona a unos capitanes y unos nombres y gustes y tal a uno que es que se llama de tu nombre alto y profundo y entonces dicen el protagonista este es fulanito de tal o Alfonso Dávalos es Alfonso Dávalos porque alto y profundo es Alfonso claro si uno hubiera venido a Cataluña no lo sabría y explicando en clase digo y me salió claro y no puede ser más que Alfonso alto y profundo es Alfonso que son los juegos además con los nombres del renacimiento si no si no llega si no si no sucede el nuevo espíritu del que hablaba Palol de la contrarreforma de Lutero etcétera y por lo tanto la reacción del concilio de Trento hubiera cambiado mucho la cultura de historia de España hombre Garcilaso no sabemos que habría hecho no pero pero la poesía cambia porque los luteranos los protestantes entran en los campos de batalla entonando y cantando salmos y entonces en España en 1550 más o menos Cristóbal de Cabrera y otros Montemayor comienzan a traducir los salmos para enfrentarse a las traducciones de los de los salmos protestantes que los prohíben naturalmente es milagroso que 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 traduzca los salmos en los nombres de Cristo entonces se crea la moda del el nuevo porque los otros traducen los salmos pero no literalmente y en cambio Fren Luis sí entonces aparece la moda de los de los pues un libro puede ser fundamental de los nombres de Cristo es fundamental para para la poesía religiosa española como pasamos del renacimiento al oscurantismo a al oscurantismo a través de Trento si pero porque esto porque bueno es que lo de los calvos y hasta donde llega ahora tengo tengo un tengo manuscritos de un libelo feroz contra los jesuitas y ese libelo lo escribió Quevedo el año 39 a finales se divulga por ahí en aquel momento y lo cogen y se lo llevan una noche de invierno frío tenebroso lo cogen de casa del duque de Medina lo meten en un coche de caballos y se lo llevan a León y se pasa allí cinco años encarcelado cinco o seis por haber escrito esto por haber escrito esto porque justo bueno sí porque no me han hecho caso si lo he explicado pero no me han hecho caso porque no quieren no quieren reconocer que Quevedo ha escrito contra los jesuitas cuando Quevedo ha escrito contra los jesuitas y varias cosas más que no solo es este panfleto el libelo famoso y entonces en un manuscrito tiene la descarga del propio Quevedo con seudónimo de fray no sé cuántos de Pentecostés fray Pedro de Pentecostés y porque él escribe cuando está en la cárcel escribe numerosas cartas a jesuitas porque se había metido con los jesuitas ferozmente con sus maestros además y contra los judíos y contra los catalanes se había metido con todo el mundo Quevedo y contra los judíos y contra los catalanes había dado palos claro es que además es que ahí mezcla en el caso de los jesuitas se mezclaba que los jesuitas eran muy abiertos con los conversos y dejaban entrar los conversos y claro eso Quevedo le pone absolutamente frenético y claro estaban además todos los portugueses con el conde duque haciendo los negocios y comercios y todas estas cosas con los bancos y eso Quevedo le pone frenético pero aquí entonces hace la defensa de bueno es un ataque feroz contra San Ignacio contra la INE contra todos ellos lo voy a publicar ahora pero es curioso que no que no que lo sabía la gente porque hay un manuscrito hay dos manuscritos en la biblioteca de Usoz Usoz era un protestante un mormón digo no es un mormón un cuáquero y y legó la biblioteca a la biblioteca nacional que es y hay una sala de 10.000 volúmenes de heterodoxos y allí estaba este manuscrito y lo sabía porque lo sabía Jartenbus es el que los recibe y los había don Marcelino y no han dicho nada nadie y no lo quieren reconocer yo solo pasé a Jauralde y a todos estos no, nada, eso nada y claro que es hombre es una buena cosa es estupenda ahora lo publicaré cuando tenga fuerzas después de esta reunión me pondré ahí porque es muy difícil de anotar unas referencias a los jesuitas claro, conocer bien lo que es el problema de los jesuitas no es fácil eso te requiere vidas enteras y tampoco te enteras al final es que lo nuestro la filología se cree que la gente que te lees el Quijote que ya sabes todo y no hay que saber pues hay que saber todo entonces ciencias para editar un texto tienes que saber hasta las plantas mitología no te quiero decir pero cualquier cosa tienes que saber muchísimo porque eran enciclopedistas los del siglo de oro son escritores que tienen que saber todo y no equivocarse si por ejemplo cuando Góngora dice que 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 la como se llama bueno a una nave que le da el viento y tal no me acuerdo como dice pero le critica inmediatamente que no es verdad eso que científicamente eso no se da si lo compara con la con la con la con la con el girasol heliótropo es un heliótropo hombre como si el heliótropo gira gira a favor del sol no en contra del sol y la nave entonces no puede ser porque hacer un texto hacer una edición de un texto clásico hacer una edición de un texto clásico sin errores es un título nobiliario prácticamente porque a ver yo que no entiendo nada yo lo he dicho al principio yo he visto ediciones del Quijote con comentarios de de gente ilustrísima que dice por ejemplo no diré que edición que edición pero dice Trapobani porque Cervantes habla del caballero de Trapobani dice Cervantes entonces nota al pie de página pone Trapobani nombre antiguo de Constantinopla pero no es verdad es Tapobani con lo cual Cervantes está haciendo la broma con el trapo y el señor curador del texto no se ha enterado o se le ha pasado por alto no lo habré editado yo eso no 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 ha sido el Quijote ha sido ha sido Riquet ha sido Riquet o sea Riquet lo he editado muy bien Riquet fue el primero que editó de verdad bien el Quijote en el 41 o algo así el 44 en juventud porque es el primero que vuelve a poner los epígrafes primitivos del Quijote que los habían cambiado el capítulo 10 me parece que es de los discursos que tuvieron el don Quijote y Sancho y no es eso no ponía eso en el epígrafe y es importantísimo porque en ese momento Cervantes coge y saca unos capítulos que estaban en el 14 en el 13 y los transpone a otra parte y los saca de allí y se los lleva a otro sitio y Riquet es el primero que transcribe eso muy bien yo a Riquet lo admiro mucho trabajado increíble tan joven además es que él es ahí solo editar Covarrubias es genial pero es que además Riquet ha publicado La vida sueño claro no era mi intención poner en tela de juicio al señor Riquet volvamos a nuestro no era mi intención ponerlo en tela de juicio Alberto y Miquel os propongo comentar un poco uno de de los sonetos de Boscán dedicado a Garcilaso tiene uno el que está él anda por un desierto y se encuentra un amigo y bueno entonces aquello su consuelo y esto pero después el amigo desaparece y él ya no sabe qué hacer ya entra en su hueva otra vez y está allí pues ya como como loco como desnortado etcétera pero hay otro que aún tiene exalta mucho más en el sentido de la amistad y está directamente dirigido a Garcilaso que al bien siempre aspiraste y siempre con tal fuerza le seguiste que a pocos pasos que tras él corriste en todo enteramente le alcanzaste al bien dime ¿por qué tras ti no me llevaste cuando de esta mortal tierra partiste? ¿por qué al subir a lo alto que subiste acá en esta bajesta me dejaste? bien pienso yo que si poder tuvieras de mudar algo lo que está ordenado en tal caso de mí no te olvidaras etcétera bueno muy bueno es un sorteo estupendo estupendo pero esto esto parece a donde te escondiste y me dejaste salir tras ti corriendo eso es la amistad muy bueno la amistad aquí estamos casi en un algo idealista platónico ¿dónde está? yo me voy a mojar por otro lado yo creo que esto está en la tradición homérica en la tradición homérica es decir yo que sé Aquiles y Patroclo pero esta no era mística la tradición bueno esto digamos pruebas del delito no constan allí o sea esto es una es una suposición Virgilio también Virgilio también claro que hace es una imitación que hace Dante haciéndose guiar por Virgilio en el en el infierno es una es una guía socrática socrática en todos los sentidos de la palabra es que es la amistad en la tradición renacentista en los coloquios ahora todo viene pues de Cicerón de la Miquitia y aquí hay un está publicado pero no lo ha leído nadie de ¿cómo se llama? uno de Valladolid que tiene un coloquio sobre la amistad muy interesante con los casos de los amigos y esto bueno esto supongo que está muy estudiado todo todo está es que el problema es que todo está muy estudiado cuando esto que es y resulta que que hay un artículo que hay una cosa que hay un libro y y ahora más porque como los estudiantes tienen que publicar los profesores jóvenes tienen que publicar porque si no no suben no medran y entonces todo el mundo publicando pues aquello que decía Gide todo está dicho pero como está todo olvidado todo puede volver a decirse ahora por fortuna con Google puedes encontrar muchas cosas encuentras montones de cosas absolutamente rarísimas pero sobre todo es que el saber es muy difícil entonces cuanto más sabes te das cuenta de que sabes menos y y y te da pena ¿no? eso que decía Valera cuando le decían As longa vita brevis y se ponía nervioso porque es verdad el arte es largo y además no importa ¿no? que decía Machado eso lo recoge también Auschwitz Marc si o arte es llong y o vida es mostre breu o algo así es buen poeta oye lo que es estupendo el primer traductor es romaní me parece sí es romaní pero ¿quién traduce en 1561 quien traduce a Marc al español? pues un portugués Jorge de Montemayor que lo ha editado y que lo editó Riger la traducción pero es estupendo un portugués que traduce un catalán en español y lo publica en Valladolid maravilloso nación de naciones como dijo por cierto hago un paréntesis porque digamos estudiando para el día de hoy me he encontrado con que tú seguro que tienes una opinión muy formada sobre el asunto una señora que hace unos 10 años o menos ha encontrado unas pruebas unas correcciones al lazarillo a la primera edición del lazarillo correspondientes a Diego Hurtado de Mendoza y dice que es la primera prueba textual de que Diego Hurtado de Mendoza es el autor del lazarillo no mira ahora hay un método ahora método que está inventado por los ingleses y americanos se llama estilometría entonces meten los textos y con unos a logaritmos estos no sé qué y hacen exhaustivamente las comparaciones y entonces metieron el lazarillo con Alfonso de Valdés según Rosa Navarro autor del lazarillo según Rosa Navarro y el fasío antes y lo han metido y resulta que se parece más a Juan de Valdés que a Alfonso de Valdés pero miren todo ahí están las preposiciones y todo esto y no falla es como la grafología prácticamente tenemos cada cual una manera de los pintores a pinceladas lo estamos aprendiendo ahora todo esto para llevarlo porque ahora es importantísimo unas obras de López son de López o no son de López oye ¿cómo se pasa del ideal caballeresco ¿eh? ¿cómo se pasa del ideal caballeresco al héroe mitológico o al héroe clásico? y esto lleva a una pregunta que aún me inquieta más o que me inquieta la primera no la segunda sí que es ¿tanta diferencia hay entre el caballero hombre entre el caballero y el héroe clásico o estamos en otra digamos por decirlo en lenguaje actual el héroe clásico según el renacimiento es un caballero medieval tuneado bueno eso es el héroe pero claro los libros de caballeres es otra cosa claro que son otra cosa yo no he encontrado ahora un manuscrito que se llama el molino de amor de creo que estoy seguro que es de Diego de Valera Diego de Valera que no era muy alto era más bien bajito y tal ese era un caballero andante este se iba a pelear como aventurero por Europa porque había en el siglo XV los caballeros mandan farautes heraldos para que se enfrenten en los bueno son los 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 sitios famosos estos donde y y y este dice y en el amadís en el amadís de Gaula que circula por ahí manuscrito en tres libros no en cuatro ahí que dicen algunos que son falsos los hechos que cuentan que él se cree que el amadís los hechos de amadís son hechos reales él se está se va por ahí a Praga y a estos sitios allí con la lanza y traspasando es que son gente extraordinaria ¿no? bueno el pasón roso de Riquer lo publicó eso porque a Riquer le encantaba todo esto ¿no? y es muy curioso y luego en el renacimiento tienes personajes que son que son extraordinarios los de los de la época del gran capitán y todos estos que como se llamaba aquel Diego de Paredes Diego de Paredes un capitán extremeño que medía dos metros y no sé qué y que este se peleó con doce a la vez en un puente y cogió los abrazó y los iba abrazando y se tiraba y los tiró al agua y él se tiró también al agua pero como sabía nadar salió y se mató me parece ni cuenta la historia que se mató poniendo el pie más alto en la pared y se cayó y se dio un golpe y se mató bueno es otro mundo es otro mundo bueno el príncipe del renacimiento el príncipe del renacimiento no hubiera hecho como Juan Sin Tierra hubiera tocado más de pies en el suelo hombre que son maquiavélicos a mí sí tiene otro sentido a la realidad es imposible pero Carlos V se va a enfrentar personalmente en duelo con Francisco I pero no hay Felipe ahora Felipe VI a enfrentarse pero esto era retórico era retórico era retórico el desafío y tal era retórico su desafío que Carlos V fue envió los farautes esto pero no fue el rey Francisco I pero él quería debatir personalmente la la guerra de Francia es que es extraordinario volviendo a tu volviendo a tu pregunta se me ocurre una diferencia bastante determinante es decir el héroe el héroe su intención es trascender a su destino es trascender a su destino es decir ir contra el destino cuando al final lo que ha dicho el oráculo de Delfos o lo que ha dicho Tiresias o lo que sea evidentemente no lo consigue porque el destino es lo que hace el héroe para evitarlo y en cambio el caballero el héroe caballeresco el caballero no puede ir contra su destino porque su destino es la determinación divina por lo tanto lo que debe hacer es acatarlo pero dentro de ese acatamiento pues hacer el máximo bien posible y naturalmente conseguir su propio beneficio yo diría que la diferencia sustancial puede estar ahí bajando de orden poniendo pies en el suelo un poco por lo menos ya hemos ganado algo ¿eh? ya ganamos algo bueno yo creo que llega el momento de que pregunten de intervenciones del público pueden ser preguntas comentarios consideraciones desafíos hombre desafíos sin lanza venga ¿quién empieza? adelante hola buenas tardes me llamo Silvia Estefan vengo de la Universidad de Bucarest y quisiera preguntarle si la frase príncipe de los poetas españoles que utiliza Francisco de Medina en el prólogo de las anotaciones sederianas y el mismo Herrera en la vida de Garcilaso en frente de las anotaciones si esta frase fue utilizada por ellos por primera vez o si conoce algunas otras ocurrencias de este bueno nombre de Garcilaso como príncipe de los poetas españoles o castellanos que oigo muy mal y pierdo palabras entonces Garcilaso que me levanto Garcilaso tiene el nombre el sobrenombre de príncipe de poetas castellanos y la pregunta es ¿de dónde viene este nombre? ese no sé cuál es el primero que se lo dice este es del 16 ya lo dice alguien del 16 lo dice Medina en el prólogo en el prólogo a Herrera y después Herrera mismo en vida de Garcilaso pero yo quería saber si antes se conoce porque antes solo encontré excelente poeta pero no esa frase el príncipe no debe ser de Medina de Medina y de Herrera debe ser siempre se ha llamado luego el príncipe de los poetas españoles yo no lo sé chica de todas formas no, no es que esas cosas a lo mejor alguien lo ha dicho antes vete a saber en un prólogo de alguna edición pues alguien lo había dicho o otro hablando de Garcilaso pero está bien es muy bonito lo del príncipe el príncipe de los poetas está muy bien no sé quién no me acuerdo más preguntas no sé no sé si es el primero es Medina me acuerdo tendría que tomar nota es que sabes que pasa que lo leo y luego no tomo no cojo una nota con el papel y claro ya no me acuerdo pero pero míralo tú lo llevas aquí metido y vas leyendo y dices hombre mira y haces un artículo y te dan la catedral de universidad y dices oh qué artículo más famoso más ya sé que estamos todos fascinados pero si hay alguna otra cuestión o comentario pues muchas gracias lo dejamos aquí hemos estado muy bien muy agradable y solo recordar que la la próxima sesión muchas gracias por haber venido dentro de dos martes sobre esta extraña pareja que son el tirán lo blanco y el quijote y sus modos de burlar la realidad y lo establecido y después la siguiente creo que será muy interesante también será el 5 de septiembre porque a partir de a partir de ya cuando ya está entrado julio hasta septiembre demasiado calor será sobre 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 jovellanos y y antón y de cambañe que fueron amigos pero también discutieron lo suyo y por lo tanto sobre el la nueva manera de entender la realidad de entender la verdad de entender la sociedad cambaña es interesantísimo esta gente esta gente pensaban que por ejemplo la arqueología haría libres a los ciudadanos entre otras muchas cosas es decir lo que es la verdad la realidad y esto lo podemos contrastar con nuestra con nuestra época que la libertad era producto del conocimiento a lo mejor eran un poco ilusos pero el conocimiento avanzó y después seguiremos en todo caso muchísimas gracias Alberto Brecua muchas gracias a todos ustedes aplausos